Como una ola de mar que llega sin avisar Así la vida da sorpresas Y no fue casualidad que te llegara a encontrar Porque el destino nos conecta Ya no imagino mis días Sin ti mi alma se queda vacía Tengo mi corazón abierto y no lo creo Hoy por fin lo entiendo todo Y vuelvo a sentir, a vivir es por ti Tengo en un beso todo el universo Ya en los sentimientos rotos prendes la noche de amor Solo tú, como la luna se llena de luz Para bien o para mal Nadie se escapa de amar Cuando se alinean los planetas Ya no imagino mis días Sin ti mi alma se queda vacía Tengo mi corazón abierto y no lo creo Hoy por fin lo entiendo todo Y vuelvo a sentir, a vivir es por ti Tengo en un beso todo el universo Ya en los sentimientos rotos prendes la noche de amor Solo tú, como la luna se llena de luz Ya en los sentimientos rotos prendes la noche de amor Y vuelvo a sentir, a vivir es por ti Como una ola de mar que llega sin avisar Así la vida da sorpresas Y no fue casualidad que te llegara a encontrar Porque el destino nos conecta Ya no imagino mis días Sin ti mi alma se queda vacía Tengo el corazón abierto y lo recuerdo Hoy por fin lo entiendo Lo esperbo a sentir, a vivir es por ti Tengo el beso, todo el unirtezo Ya no hay sentimientos, no te desprendes La noche de amor, solo tú Como la luna se llena de luz Para bien o para mal Nadie se escapa de amar Cuando se alinean los planetas Ya no imagino mis días Sin ti mi alma se queda vacía Tengo el corazón abierto y no lo creo Hoy por fin lo entiendo todo Hoy por fin lo entiendo todo y vuelvo a sentir, a vivir es por ti Tengo el corazón abierto y no lo creo Tengo el corazón abierto y lo recuerdo Ya no hay sentimientos, no te desprendes La noche de amor, solo tú Como la luna se llena de luz Ya no hay sentimientos, no te desprendes Ya no hay sentimientos, no te desprendes Tengo el corazón abierto y no lo creo Ya no hay sentimientos, no te desprendes La noche de amor, solo tú Como la luna se llena de luz Ya no hay sentimientos, no te desprendes Gracias por ver el video.